Hola youtuberos como están bueno hoy vengo con el mapa de Brasil para la actual versión ETS 2 1.49.2 bueno sigamos youtuberos como verán aquí está el mapa para esta versión en mi caso agregaré estos mods bueno los link de descarga estará en la descripción de este vídeo bueno sigamos youtuberos Bueno youtuberos los que me quieran apoyar para así traer los más contenidos tanto para ETS 2 como para el ATS en la descripción de este vídeo está mi cuenta de Paypal antemano gracias por el apoyo bueno sigamos youtuberos Bueno como verán aquí está el mapa con toda la ciudad para la actual versión en mi caso buscaré una ciudad para empezar la partida bueno sigamos youtuberos Bueno hoy haremos esta entrega bueno veremos cómo nos va en este mapa bueno sigamos youtube No olviden suscribirse bueno vamos para allá ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!